Hola a todos, ahora que nos vamos a atrever a casi otro vídeo, os voy a poner el siguiente capítulo de Caminos y Leyendas Tocando a la Federica Nute Empezamos con su primer equipo que fue el pick de Lyon Con 63 partidos y 12 goles, de eso al West Ham En total de 21 partidos y 33 goles De ello tenemos que irnos hasta el Tottenham Con 73 partidos y 22 goles Luego al Sevilla, Sevilla, Sevilla Con 290 partidos y 136 goles Y su último equipo fue el Beijing Gohan Con 46 partidos y 13 goles Y luego con la selección y demás Llegó a jugar un total de 38 partidos y marcar 23 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad suscribiros, solo cuesta un poco más